Para nosotros hoy en Puebla, queremos que explote, que explote todo este conocimiento, porque Puebla es la segunda ciudad en el país que más universidades tiene. En este panel se pretende escuchar y contar con propuestas para rescatar una mejor educación e investigación pública. Garantizar la capacitación y profesionalización de nuestro cuerpo docente es un imperativo que no puede retrasarse. Ya sabemos que la educación como tal nunca es de un año a otro, es un proceso, pero eso no quiere decir que no se pueda medir y que no podamos tener la evidencia para decir estamos avanzando. El arte es considerado como gasto innecesario para los jóvenes, es indispensable para vivir. Una política cultural que concentra la oferta en los lugares que históricamente han carecido de servicios culturales, comprometida con la sistematización y la difusión de iniciativas y servicios culturales para dejar constancia. Y se los grandes logros humanos de la era moderna se han dado cuando el gobierno emprende, invierte y lidera procesos de innovación. Eso es a lo que aspira nuestro país, desterrar la polarización y recobrar la confianza entre nosotros, en las instituciones, con los gobiernos, con el sector privado. Y ojalá que esta mesa y otras contribuyan a esa agenda más de reconstrucción y de reconciliación nacional, donde la educación esté al centro del debate. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.